¡Suscríbete! Y vamos a continuar por este lado hacia el Nether, ¿vale? Sinceramente no me acuerdo muy bien porque fue hace mucho tiempo que dejamos esta serie Pero intentemos no morir, ¿vale? A ver, espérate, espérate, espérate Me va a tocar con esta hacha porque no tengo espada Ahí está Bueno, vamos a intentar entonces continuar hacia la derecha Como lo teníamos pensado Un pico de diamante acá Y bueno, diamantes además Podríamos hacernos una espadita, la verdad Una espadita de diamante Ahora que lo pienso No estaría nada mal, sinceramente Así que voy a proceder a hacerme una espada de diamante Y bueno, continuar con esta serie Que creo que les ha gustado bastante Así que chicos, vamos a dejar aquí Pues todo, todos estos materiales innecesarios Los diamantes por acá Ahí estaría Tendremos que llevar unos bloques, obviamente Y comida La cual tenemos por acá Ahí está Vale, voy a dejar aquí cocinando esto Más comida Vale, podríamos plantar también estos patatas y zanahoria Pero por ahora no lo voy a hacer Podemos hacernos panes Aunque de pronto tal vez voy a guardar esto por si hay vacas Que si no estoy mal, la veo una vaca Si no estoy mal, la veo una vaca No sé si se cayó La verdad se me olvidó Pero bueno Vamos a dejar el resto de las cosas por acá Y procederemos A irnos pues al nether, creo yo Uff Intentar no morir, obviamente Bueno, como pueden ver Acá tenemos manzanas y tal Vale, no llego ahí Vale, vamos a continuar No sé si hacerme slabs, la verdad Para ahorrar un perro Voy a hacerme unos cuantos slabs La mitad Vale 36, está bien Y bueno, vamos a ver si nos pasamos esto, la verdad Vale, acá estaba el nether Ah, vale, que nos Se me olvidó Nos toca hacernos el mechero Y por este lado Voy a poner unos cuantos slabs más A ver si encontramos una isla más ¡Hala! ¡Desierto! Vaca cactus Dos vacas cactus Ahí hay carbón y tal Y bueno Vamos entonces a Ir por un pico además Porque es que Pensaba ir al nether sin un pico En serio ¡Uff! ¡Uff! ¡No! ¡Uff! ¡Uff! Eh, cuidado Mira, el problema de no tener pico No sé qué me está pasando Pensaba Que, o sea Literalmente me iba a ir al nether sin picos Soy un poco tonto Pero no pasa nada Esta Además hay desierto Increíble, la verdad Bueno Vamos a comer acá Un limoncito Ahí estaría Y vamos a ir por el pico No sé si el de diamante La verdad Yo creo que sí, ¿no? No sé No sé si ustedes opinan Que lo mejor sea el de diamante Bueno Tenemos uno de hierro Voy a guardármelo Y vamos a proceder A hacernos Lo que viene a ser El 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 mechero ¿Dónde está? No hay pedernal La verdad No veo pedernal Vale Gravilla Vale La verdad No veo pedernal ¿De dónde voy a sacar? ¿Esto es gravilla? No Obviamente Aquí había un Un spawner Se me olvidaba Y por acá Lo que viene a ser una casa Que podría ser nuestra casa De hecho Oh, mira Aquí podemos plantar cosas Estaría bien En el futuro Mudarnos acá La verdad Ostras, mira Y esto Nos fuimos al infierno Y hasta Hasta ahí Quedé Voy a hacerme Unos slabs más Para explorar esto A ver si Es que necesito gravilla Sin gravilla Poco puedo hacer La verdad Vale Vale Bioma de hongos Bioma de hongos No te me caigas Baca Vale Bioma de hongos Y obviamente No puedo Continuar Sin Sin más bloques Bueno Entonces ¿Cuál va a ser el plan? El plan va a ser Obviamente Encontrar gravilla Porque sin gravilla No puedo ir al nether Vale Y tampoco sé Si hay más islas Hacia abajo Ni hacia arriba No sé ni siquiera Cuántas islas hay La verdad Pero bueno Ahora mismo La prioridad Es intentar Encontrar gravilla Y bueno Voy a Voy a Voy a conseguir Madera también Para tener más bloques Porque la verdad Sin bloques No sé muy bien Qué puedo hacer Eh A ver Mira Tenemos tres De hierro Eh No sé Si ahorrarlos No sé Si ahorrarlos La verdad A ver Aquí había oro Si hay oro Tal vez lo mejor Sea ahorrar El hierro Porque Madera hay Mejor dicho Bueno Si hay madera Voy a agarrar toda Voy a Voy a hacerme Más slabs Porque Con esto Vamos a intentar Pues buscar Todas las islas A ver si Encontramos Gravesha A ver Más maderita Ah Cierto Y Y Y Y Y No se No se movía El sol Y por qué Era eso Que no se movía El sol Yo lo había Descubierto Yo había Descubierto Por qué No se hacía De noche A ver Espérate Si pongo Mira Si ya es de noche Pero No se mueve No se mueve Y la verdad No se por qué Si no estoy mal Yo había Descubierto La razón Por la cual No No se movía La luna Y tal No veo Gravilla Bueno Vamos a continuar Sin caernos Por favor Acá tenemos Carbón Esto Esto es arcilla Vale Uy Por favor No cometas Errores Vale Vale Acá El end Uf Vamos a tener Que matar Al dragón También No me lo creo Como pueden ver No se mueve El sol No se mueve La luna Y no me acuerdo Muy bien Por qué Es la verdad Al parecer Ya no hay Más islas Por este lado Sí Voy a gastarme Pero creo que sí Creo que ya no hay No hay más islas Por este lado Lo cual está Bastante bien Vale Cuidado con los zombies Si alguien Si alguien puede explicarme Porque necesito Porque necesito Ender pearls Si es que quiero Ir a lint No Bote el arco Vale bien Tenemos ender pearl Perfecto Bueno Bueno vamos a proceder Hacia el otro lado Porque como digo Nuestro Nuestro objetivo Es encontrar Arcilla Mejor dicho Arcilla no Gravilla Nuestro Nuestro objetivo Es encontrar Gravilla En este episodio Así que Vamos a volver Otra cosa Muy interesante Es Si mejor Me hago una espada De hierro O ni siquiera De hierro En plan De piedra Porque es que Gastarme esta De diamante No sé si valga La pena La verdad Vale No me da ender pearl Acá hay madera Voy a plantar Los árboles Que tenemos Que plantar Vale Otro Vale Muerto No me da ender pearl Vamos a comer Esta carne Hay mucho Mucho mob La verdad Mucho mob Obviamente Porque es de noche Y me jode Bastante Que no Sirva el día O sea Que no Que no Que no se mueva La luna Ni el sol Que no amanezca Ni anochezca Me jode Vamos a hacer Unos más slabs Y como les digo Si no estoy mal Si no mal recuerdo Había una manera De hacer De hacer que funcionara De hacer que funcionara Pero ahora mismo No me acuerdo Ahora mismo No me acuerdo Si les digo Con sinceridad Vale Vale De hacer que no se mueva Y probablemente En el próximo episodio Vamos a trasladarnos Acá Estaría bastante Bien Plantar cosas Acá A ver Es que no tengo gravilla O será que no vi bien en el cofre Y tengo uno de gravilla Es que literal solamente necesitamos uno de gravilla Uno de gravilla Pero bueno, algo me dice que Aquí va a haber otra isla Que va a tener gravilla Parece que no El problema ¿Saben cuál es? El gran problema El gran problema que estoy viendo Es que, ¿qué pasa si hay más Islas por abajo? Ese es el gran problema ¿Qué pasa si hay más islas por abajo, amigos? No sé si continuar gastando slabs Hasta llegar a alguna parte, la verdad Yo creo que Yo creo que sí A ver, vamos a continuar por este Por aquí Intentar llegar a uno de los dos muros Estaría bien Si es que hay muros ¿Te imaginas que no hay muros? Literalmente nos vamos al infinito y más allá No sé Voy a necesitar bastante ayuda Porque Si no hay gravilla No podemos ir al nether Y para Para hacerlo de Los ojos de ender Necesitamos blaze Y para tener blaze Pues hay que ir al nether ¿No? Así que ¿Cómo haremos? ¿Sabes? ¿Cómo haremos? No, al parecer no, amigos Al parecer no hay más islas Lo cual me sorprende bastante A no ser de que esté buscando En un mal lugar ¿Sabes? Vale, acá tenemos un enderman Lo bueno es que Va a ser bastante easy Encontrar endermans y tal Y por ende Tener más enderpearls Vale No me da No Cuidado Por favor Jesús Vamos a poner un bloque acá Porque no me quiero caer ¡No! No, hemos perdido todo Tío ¡No!